El Imperio Chino y su Organización Política Durante la dinastía Ming, la administración del imperio fue reorganizada. Primero, el emperador se encontraba a la cabeza del estado. Segundo, el consejo imperial, los ministros y los sirvientes del palacio acompañaban al emperador. El imperio se dividió en provincias y prefecturas que dependían directamente del emperador. Además, se retomó la práctica de los exámenes para el ascenso de la burocracia que seleccionaba a los individuos más capaces para la administración.